Buenas noches, buenas noches, continuamos al 18 de marzo del 23, vamos a abrir el Teatro Olimpia, vamos a cambiar ángulo acá para poder, y este es el Teatro Olimpia, el dueño del Molino Rojo, y este es el Teatro Olimpia, lo tomamos desde acá, porque la vista mejora, ahora lo encontramos, este es el Teatro Olimpia, y este es el Teatro Olimpia, vamos a tomar la información que está visible, el Teatro Olimpia, los dueños del Molino Rojo, y este es el Teatro Olimpia, vamos a cubrir el otro lado del Teatro Olimpia, y vamos así rápido, le damos el nombre del Teatro Olimpia del otro lado, Teatro Olimpia, y bueno, esta es otra avenida que se llama Teatro Olimpia del Teatro Olimpia, y bueno, esta es otra avenida que se llama Teatro Olimpia del Teatro Olimpia, y bueno, hay un montón de gente en los alrededores, mostramos, ahí está pasando la gente, y vamos a finalizar este video acá, porque no queremos hacer nunca el broto, paramos.